El Cerro Pelado 1, 2 y 3 Existía un asentamiento minero como una alternativa de llevar un sustento legal sacrificado, como en sí es la minería, a los respectivos hogares. Fue ahí cuando se creó un grupo de valientes mineros que con pleno conocimiento de causa y asesorados por el licenciado Alberto Rodríguez Centenos, Rodrigo Gilma Quisaca Bermeo y el ingeniero Edgar Pillajo, ellos conformaron un frente de asesoría para darnos luces de cómo llegar a conseguir estos títulos mineros. En la ley creada de minería del año 2000 se contemplaba legalmente a los asentamientos mineros. También estaba considerado lo que es Cerro Pelado. Primeramente cuando se conformó la pre-asociación llevaba el nombre de Cordillera Dumarí y por ubicación geográfica decidimos cambiar el nombre a lo que hasta ahora se conoce como la Asociación de Mineros Autónomos Cerro Pelado. Fue así que en el año de 1996 y con acuerdo ministerial 1270 tuvimos la oportunidad de cristalizar todo el esfuerzo, el sacrificio que habíamos llevado hasta esos momentos. Que tenemos unos títulos mineros otorgados por los ministerios de recursos no renovables en vigencia que están cumpliendo con todos los parámetros legales. Tenemos también pagado patentes, conservación de áreas, tenemos en proceso que se va a obtener la licencia ambiental también está en trámite, todo está legal con Senagua y también aquí mismo con los contratos de operaciones se les ha venido canalizando de darles capacitaciones por parte de la Asociación y luego darles apertura para que tengan acceso a hacer convenios y poder trabajar responsablemente cumpliendo con lo que es el control de la biodiversidad de la zona. Aparte de eso también de lo que es el agua, conservando no contaminables, tratando de tener el menor impacto que se le pueda hacer a la naturaleza y crear como asociación y responsablemente trabajar. Total se hacen 64 hectáreas, lo que la hace a la titular minera de la Asociación de Mineros Autónomos Cerro Pelado, que en la actualidad está presidida por el compañero Ángel Genaro Morocho Lituma y a donde constamos de 27 socios activos. Hemos coordinado algunos convenios para la ayuda como por ejemplo de la escuelita de Torata, asimismo se ha apoyado a la escuelita de Guayabo para alguna obra civil de ese entonces y hoy por hoy de acuerdo a los títulos mineros tenemos la responsabilidad de coordinar con las principales autoridades locales porque es también un deber y que está contemplado dentro de la institución. Gracias.